La pérdida de conocimiento es una pérdida de la percepción de uno mismo y de todo lo que te rodea. Normalmente cuando esto es temporal, es lo que llamamos síncope o desmayo, hablando en términos más populares, y esta pérdida de conciencia puede ser de poco tiempo o más duradera en el tiempo. La causa de pérdida de conocimiento suele ser por una disminución del flujo cerebral, es decir, de la sangre que llega al cerebro. Esto puede ser causado por múltiples entidades. En la mayoría de los casos, estas entidades es banal, es lo que se llama el síncope vasovagal, y es causado por situaciones como por ejemplo el que te den una mala noticia en un momento dado muy importante, el hecho de ver una aguja cuando te van a pinchar, cuando tienes dolor muy intenso puede pasar. Los síntomas de la pérdida de conocimiento realmente pueden ser muy diversos. Existe la pérdida de conocimiento como un apagón sin darse cuenta, es lo que llamamos una pérdida de conocimiento sin pródromos, es decir, sin un cortejo previo, y existe la pérdida de conocimiento en la que tú te empiezas a notar algo raro, como por ejemplo sudor frío, sensación de que las piernas están flojas, palidez, visión borrosa. Bueno, pues bueno, ante una pérdida de conocimiento siempre hay que ir a urgencias porque no sabes muy bien lo que ha pasado. La otra cosa es que tú tengas una cierta tendencia y te lo conozcas, a perder conocimiento cuando ves agujas, te dan una noticia impactante o incluso con el dolor. En estos casos, si ya te han valorado y te ha pasado alguna vez, quizás no hace falta que vayas a urgencias. Pero en casos de pacientes con patologías como por ejemplo enfermedades cardíacas, neurológicas, o pacientes que toman mucha medicación para bajar la presión, por ejemplo, o antirrítmicos, todos esos pacientes tienen que ir siempre a urgencias.